Y estos le darán la información que necesita en termodinámica, hipermatemáticas y, por supuesto, la microcalifragilística. Oiga, solo quiero saber cómo inventar cosas. Dígame. Solo debe pensar en cosas que necesitan las personas, pero que aún no existen. ¿Como una frazada eléctrica móvil? Sí, probablemente. O podría tomar algo que ya existe y buscarle un nuevo uso como... ¡Olejeras de hamburguesa! Sí, supongo que podría funcionar. Bueno... ¡Gracias, Sonso! Ay, tranquilo. Tienes que calmarte, Brinquito. Estas preciosidades se venderán mientras él sigue peleando con el expendedor de pepinillos. ¡Gracias, Sonso! 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 Una semana después... Bien, aquí tengo cuatro de los más grandes inventos en la historia de la humanidad. Primero, mi martillo eléctrico multiusos. ¡Para todos sus golpeteos! ¡Gracias, Sonso! ¡Gracias! ¡Gracias, Sonso! ¡Gracias, Sonso! ¡Gracias, Sonso! ¡Gracias, Sonso! ¡Gracias, Sonso! ¡Gracias, Sonso! ¡Gracias! Tal vez necesitas más potencia. Compraría diez de esos ahora mismo. ¡Esta es mi alarma! ¡Todo está bien! ¡Sonará cada tres segundos! ¡A menos que algo no esté bien! ¡Apágalo, Homero! ¡No se puede apagar! Pero se descompone fácilmente. El siguiente es para las damas. ¿Cuántas veces llegan tarde a una importante reunión solo para darse cuenta de que no llevan maquillaje? Es la pesadilla de toda mujer. Es por eso que inventé esta pistola automática maquilladora. Es para la mujer que solo dispone de fracciones de segundo para estar lista. ¡Cierra los ojos, Mark! Ahora estás lista para una velada en la ciudad. ¡Oh! Homero, la ajustaste en callejera. ¡Madre mía! Bueno, esta vez trata de no respirar. ¡Oh, mira lo que hiciste! Ahora debo ir por la pistola de crema limpiadora. Papá, a las mujeres no les agrada que les disparen. ¿A las mujeres les agrada? ¡A lo que yo les diga! Aquí hay algo para todos. En la antigüedad, si veías la televisión y la naturaleza te llamaba, debías levantarte y caminar para ir al baño. ¡Era lo más difícil del mundo! Pero ahora, con este sillón reclinable e inodoro para el perezoso, pueden relajarse y dejar que todo salga. ¿Esperas que las personas vayan al baño en su propia sala? ¡Claro! Puedo asegurarte que todos los hombres del mundo van a quererlo. ¿Tengo que hacer popó? ¡No, Bart! Homero, todos esos inventos son... ¿Sí? No son muy... ¡Sí, sí, sí! Son terribles. ¿Qué? No he dicho que seas un pésimo inventor. Solo creo que estos inventos, en particular, son espantosos. Y nadie con un dedo de frente los comprará. Ni los aceptará como obsequios. Pero es lo más que puedo hacer. Creo que no soy mejor como Thomas Edison que como Melo Simpson. Ay, querida. Espero no haber sido demasiado dura. Alguien tenía que decírselo. A la larga es mucho más noble que... Estoy ocupado. Esta semana, el sueño de mi vida era ser el próximo Thomas Edison. Pero se acabó. Debo renunciar a mis esperanzas y sueños y conformarme con ser un esposo y padre decente. ¡No, no! ¡Papá, papá! ¿Qué pasó? ¿No te caíste? Ah, sí. Es que coloqué un par de patas adicionales porque no dejaba de caerme cuando trataba de inventar cosas. ¡Tienen gosnes! Es muy ingenioso, papá. Podría salvar vidas. ¿Creen que sea una buena idea? Seguro se vende. Especial para los torpes. Compraré una. ¡También yo! ¡Yo logré! ¡Voy a ser rico! 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 ¡Voy a ser rico!